Entonces, tenemos muchas cositas, ¿no? Entonces, el día de hoy, gente hermosa de mi corazón, no es para ver mi hermosísima terminal, sino que vamos a estar hablando, y ahora sí empieza el tema, ahora sí se viene lo que se viene. Por favor, dígame la verdad. Se escucha bien, todo perfecto, no se corta más. Me lo pueden decir, pero voy a seguir. No pasa nada, solamente para tenerlo en la cabeza. Entonces, en 3, 2, 1... Empezamos entonces con el stream sobre Framework Radar, le vamos a llamar. Vamos a hacer un radar tecnológico de todos los frameworks que hay dentro de lo que es el mercado y vamos a, no solamente disponer cuál es el mejor para tu proyecto, sino que también vamos a decir, ¿qué es cada uno? ¿Cuáles son sus features? ¿Cuáles son sus mejoras? ¿Cuál es el equipo que necesitas para poder trabajar con ese framework? O plataforma, vamos a ver, porque puede ser las dos cosas. ¿Bien? Un poquitito de todo. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar también por un plato muy fuerte, que yo sé que lo conocen y que les encanta. Sí, vamos a actualizar de vuelta la terminal, como siempre. ¡Pum! Ya tenemos todo espectacular. Empezamos. ¡Pum! 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 Y vamos a ponerle un Framework Radar Stream. Y empezamos, entonces, nuestra idea tecnológica. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Primer Framework. Astro. Hay mucha gente que me está pidiendo qué pasa con Astro, qué idea con Astro, a ver qué onda. Entonces, justamente, vamos a hablar sobre Astro. Primero de todo. Bien. Vamos a hacer un overview. ¿Qué es Astro? ¿Qué les parece a ustedes que es Astro? ¿Quién lo puede decir? ¿Qué es Astro, gente hermosa de mi corazón? Mientras ustedes lo dicen, quiero que lo escriban, quiero que se comuniquen conmigo en el chat. Por favor, se los pido, porque es parte de todo esto, ¿no? Lo lindo de estar así, en stream, hablando, porque si no hago un video de YouTube y se termina. Pero acá la idea es que, entre todos, vamos a crecer y entender. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, Astro, yo lo voy a nombrar como, literalmente, para mí, la revolución que hay ahora mismo en el frontend. No les voy a mentir. Eso es para mí. Todos tratan de hacer lo mismo. Y estoy cansado. Todos los frameworks se están tratando, y la plataforma se están tratando, de ir a service rendering. ¿Bien? Lo que no entienden, ah, sí que lo entienden, pero tratan de dar una solución, un problema muy grave que estamos teniendo en el día de hoy, que es, bueno, mira, yo tengo una aplicación, y está muy pesado el frontend ya. Tarda mucho en cargar, eso rompe el SEO, pero es una aplicación que es pública, no puedo hacer nada, tipo un, no sé, un Amazon, ¿no? Entonces, todos tratan de hacer lo mismo. Aplico service rendering. Service rendering es muy viejo. Es muy viejo, es una tecnología muy vieja, que empezó a tomar moda, y están tratando de utilizar esa ideología vieja para mejorarlo. Entonces, hay dos frameworks que vinieron ahora mismo a cambiar y revolucionar eso. Porque en XS va a eso. ¿Bien? Directamente. ¡Estados service rendering! ¡Vamos! No, no es la idea. Después tenemos Astro, que es directamente una cosa hermosísima, que es, más que nada, vamos a decir la verdad, un static site generator. ¿Sí? En resumen, es un generador de páginas estáticas. Está hecho generalmente para no utilizar JavaScript. ¿Sí? Es Dios. Me encanta. Pero te dirán, Alan, pero qué cagada, ¿no? ¿Qué quiere decir que no usa JavaScript? O sea, no puedo hacer nada. No, puedes hacer de todo. Justo hoy estaba teniendo una discusión con otro arquitecto de mi empresa, que es un genio, lo adoro. Y justamente, el tema acá es que Astro se apoya mucho en una realidad, que es que se puede hacer mucho en HTML. Y voy a dar un claro ejemplo de cosas del día a día. Gente, ¿ustedes sabían que dentro de un formulario, el formulario no solamente se puede hasta submitear, sino que también se puede validar y se puede hacer de todo solamente en HTML? Solamente, ¿eh? Entonces, se apoya mucho en esto. Y día a día se va mejorando y se va actualizando más HTML para que pueda aplicar todo este tipo de novedades, ¿no? Y estas mejoras. Pero además de eso, hay otra realidad. ¿Qué es? Deme un segundito. Estoy prendiendo el aire porque estoy seguro que me la han apagado y yo me estoy asfixiando. No es que me estoy muriendo, ¿eh? Me estoy asfixiando. Hoy es un día, madre mía, te van a agarrar y tirarme en la cama. Ahí está. Dígame, hace mucho calor, gente. Bien. Entonces, Astro es algo que trata de utilizar JavaScript, de utilizar todo lo nuevo que hay en HTML, pero no se queda ahí. No se queda ahí. Porque para mí, agárrense con esto, ¿eh? Justamente lo están diciendo ahí. Es el futuro. Lo vamos a decir bien simple. Es el futuro. Yo creo que muchos frameworks y muchas plataformas van a tratar de utilizar o tratar de ir a lo que hace Astro. ¿Por qué? Porque ellos tienen algo que se llama las Astro Islands, que es hasta una arquitectura nueva que vuela la cabeza todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea es que tú puedes tener diferente contenido estático en la pantalla. Puedes tener un header, ¿bien? Un sidebar, un footer, que son contenidos estáticos. Y por ahí tenés, no sé, un spinner, ¿bien? Un spinner, perdón. ¿Cómo se llama? Un carrusel. El carrusel sí es dinámico. Necesita la interacción del usuario. Y eso, ahí viene el tema, se crea como una isla, se llama. ¿Y qué es lo lindo de las islas? Que podés programarlo en lo que quieras. Puede estar hecho en React. ojo, puede estar hecho en Angular, puede estar hecho en Vue, por ejemplo, etc. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Las ventajas son que, a ver, vos podés tener un equipo de gente que solamente conoce una tecnología y tranquilamente podés hacer uso de esa gente porque ellos pueden hacer ese componente y lo integran en Astro. Lo que hay que aprender de Astro en sí es una tontería. Es muy fácil. Y podés meterle un componente de React, un componente de Angular, un componente de Vue, etc. Y lo otro interesante que tiene es que, vamos a ser sinceros, si vos tenés, por ejemplo, no sé, querés manejar formularios pero a tu manera y vos ves que ahora mismo lo que más te conviene es utilizar React Hook Forms. Ok, Astro no lo tiene pero React sí. Entonces te podés crear un componente de formularios y podés utilizar la librería de React Hook Forms para ese componente. ¡Wow! ¡Epetacular! Y además de eso tiene otra ventaja más, ¿sí? Es que por medio de lo que ellos llaman átomos va a compartir información. ¿Bien? Puede compartir información entre las diferentes librerías y es muy fácil. ¿Sí? Se crea como un store que es un store global bien, vamos a ponerlo store global para compartir está bien información entre islas. ¿Bien? Esa es la idea. Hermoso. Muy, muy bonito. Muy, muy bonito. entonces vamos a ver cuáles son las ventajas que tiene ahora. Un, dos, tres, cuatro. Entonces vamos a poner no, tres. Key features. ¿Cuáles son las cosas así grosas que tiene Astro? SEO. ¿Bien? Está optimizado para SEO. Es una locura. Literalmente está hecho para el SEO. Ni siquiera usa JavaScript. ¿Bien? O sea, es una locura. Y sí, lo de Atomos es más como un Yotai, ponele, más que un Sustan. Entonces, está optimizado para el SEO. Literalmente fue pensado para esto. ¿Bien? Entonces, otra cosa, no JavaScript. Qué cagada, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas en Astro sin JavaScript. ¿Bien? Así nomás. Entonces, justamente que vos puedas utilizar una aplicación entera sin JavaScript nos permite tener, a ver, mínimamente, ¿bien? Poder crear una aplicación mínimamente con lo mínimo mínimo necesario para sacarla adelante. Entonces, está muy bueno. Después, lo que ya dijimos, las Astro Islands, de vuelta, un tema ultra interesante. Está súper, súper interesante mal. Me parece, pero, a ver, ustedes creo que no entienden de en serio que las Astro Islands son algo muy loco. Porque hay mucha gente que para poder pelearse, ¿bien? Para hacer un microfronen, que esto literalmente no se se dan cuenta, es como un microfronen. Pues las bases las haces con Astro, no utilizas nada de JavaScript y cuando necesitas metes lo que se te canta, metes el fronen que se te canta. Nosotros, normalmente, si quisiéramos hacer un microfronen, tendremos que hacer algo como, no sé, como, como se llama, gente, este, en modo Federation, tendríamos que, si no, hacer los componentes con, ahí, tendremos que hacer webcomponents, no hay necesidad ahora, ¿sí? Con Astro viene loquísimo esto, me parece una locura, muy bueno. Después, también, tiene foco en contenido estático, entonces, vamos a poner Static, Static Site Focus, bien, está hecho realmente para contenido estático, pero lo podemos actualizar y va para otras cositas, ¿sí? Una locura. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, el Shop Market, ¿sí? Que es el estado actual del mercado dentro del trabajo, tenemos un problema, ¿sí? Acá tenemos un problema, ¿por qué? El mercado no le da pie, por ahora, por ahora, no le estaría dando pie, eso quiere decir que sí, hay mucha gente acá en el chat, yo estoy leyendo todo lo que me ponen, yo agarro y utilizo lo que ustedes me dicen, lo implemento en lo que estoy diciendo, ¿sí? Gracias, Chani, querido. Entonces, ¿qué pasa? En el mercado actual, y vos si recién estás empezando, Astro no es para vos, la realidad es esa, ¿bien? Está buenísimo para algo personal, para algo que quieras utilizar todos los días, pero no para ir a buscar trabajo, ¿sí? Ese es el problema, ese es el problema. Entonces, gente, si están empezando, no es para ustedes, es más, yo estoy peleando en mi empresa para tratar de meterlo, miren lo que les estoy diciendo, miren lo que les estoy diciendo. Después, también otra cosa, es justamente que tiene contenido dinámico, pero, vamos a ponerlo así, ¿bien? Con limitaciones. Ahí está el tema, tiene limitaciones, tiene sus cositas, ¿bien? Hay que aprender a cómo trabajar con las Dynamic Islands, hay que saber cómo compartir información, tiene sus limitaciones, no es tan perfecto todo. Entonces, todavía es algo que se está trabajando y que se está incrementando. Por ejemplo, acá me dijeron, sí, que la parte de Angular justamente es algo que no es oficial, entonces, es algo que se tiene que seguir mejorando. Pero igualmente, vamos a hablar de casos de uso ideal, ¿bien? Entonces, ideal use cases. Todo esto va a quedar como el santo grial para ustedes, para que después lo puedan utilizar en su trabajo y en lo que sea. ¿Bien? Ahí va, justamente, ahí va, ahí vamos a hablar de los proyectos ideales. Entonces, ¿qué proyectos van a utilizar Astro? Bueno, la realidad, SEO, vamos a ponerlo bien, SEO Driven Projects, bien, proyectos que necesiten del SEO, necesitan performance y SEO. Eso es lo que yo necesito. ¡pum! Astro es una muy buena opción. Obviamente, static sites, páginas estáticas, landing pages, blogs, bien, cosas así que vos tocas, ¡pum! lo ves y ya está. Espectacular, buenísimo. Y después también, minimal javascript, bien, aquellas aplicaciones que necesiten lo mínimo de javascript. Esta es lo que yo les voy a recomendar el día de hoy sabiendo y teniendo lo que hace Astro ahora mismo. ¿Se entiende? Diferente es, diferente es en un tiempo. Por ahí en un tiempito es una locura y rompe todo. Por ahora, tenemos igualmente que limitarnos, bien, a esto que estamos viendo ahora. ¿Les parece bien? Bien. Me lo pueden decir, ahí vamos a eso, no te preocupes, y recién empezamos. Oye, ahora estamos por Astro y vamos a continuar con muchas otras más, con todos los frameworks sabidos y por ahora. Vamos a tratar de llegar. Entonces, vamos a ver el siguiente. El siguiente itemita es el tema de Team Composition. Bien, ¿cuál es la composición de mi equipo predilecta para poder utilizar Astro? Bueno, mira, primero de todo, obviamente, Front End Developers, porque acá, gente, yo estoy hablando ya en equipos empresariales, ¿sí? Yo, esto es para poder seleccionar una aplicación, perdón, una tecnología para un determinado proyecto. Y una de las cosas que necesitamos también pensar como arquitectos es qué recursos yo tengo y qué limitaciones. Entonces, vamos a necesitar Front End Developers, pero que estén familiarizados ¿con qué? Obviamente, con HTML, con CSS, también vamos a necesitar un poquitito de JavaScript. Bien, esto es lo que necesitamos para poder implementarlo. Además de eso, esto sí es importante, especialistas en SEO. Necesitamos gente que se la, que se la, que la mueva, ¿sí? Vamos a ponerlo en inglés que me gusta más. SEO Specialist. Bien. Además de eso, también necesitamos Content Curators. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar justamente gente que esté más que nada enfocada en lo que es la generación de páginas estáticas. ¿Sí? Por ahí necesitamos un diseñador, necesitamos ese tipo de cosas. Porque justamente, ¿no? Necesitamos que esto vaya para el contenido estático, que tenga una buen look and feel, que llame a la persona, que sea rápido, eficiente. Bien, y además de eso, también, Framework Integrators, lo vamos a poner, que son integradores de Frameworks. Entramos personas que también puedan integrar en nuestra aplicación lo que ya dijimos, Angular, View, React. ¿Sí? En caso de ser necesario. En caso de ser necesario. Y hasta ahí sería Astro. ¿Bien? Astro. No llegas tarde, We're Thinking. Recién empezamos y recién vimos Astro. Nos quedan como cinco más, así que no te preocupes. ¿Sí? Ahí está. Después, vamos con el siguiente. Miren quién viene. Si viene un grande, Next.js. Que yo vengo hablando mucho de Next.js, pero hoy vamos a dar totalmente imparcial, voy a ser, no voy a ser subjetivo, ni decir mis verdades, ni nada de esas cosas. Hoy voy a hablar totalmente hablando de arquitectura, de lo que necesito, teniendo un proyecto y siendo así, frío y helado al decidir mi tecnología. Vamos a hacer de vuelta un overview. Entonces, con Next.js, ¿qué vamos a tener? Bueno, sabemos ya lo que es, ¿no? Mira, más que un React Framework, que es lo que todo el mundo lo llama, para mí, más que un Framework, ya esto directamente ha pasado a ser una Platform. ¿Bien? ¿Qué es una Platform? Es un conjunto de Framework ya. ¿Sí? Esa es la realidad. Es un conjunto de Framework. Es como Angular. Angular no es un Framework, es una plataforma. ¿Por qué? Porque es como un ecosistema, bien como Apple. Apple, vos tenés la Mac, que se conecta con el teléfono, que se conecta con el monitor, que se conecta con la iMac, que se conecta con el Apple Watch, que se conecta con todo, ¿no? Y acá es muy similar. Angular, tiene Angular Material, tenía antes Angular Universal, ahora se ha cambiado, ¿bien? De todo tiene, ¿sí? Y Next.js es lo mismo. Next.js tiene su librería de optimizaciones de imágenes, tiene también su propia librería también de CSS, que tiene su theme y todas sus cositas, ¿bien? También, ¿qué otra cosa tiene? O sea, eso es un Framework de HTML. ¿Qué otras cosas tiene? Y ahora también tiene integración ya muy linda con Vercel, entonces tiene un ecosistema. Entonces, para mí también es una plataforma, ¿sí? es una plataforma. Entonces, Next.js, y acá viene una de las cosas que mucho no me nome, es que están haciendo todo para CSS Rendering, pero todo, ya llega un momento que hasta te obligan a usar CSS Rendering. Obviamente, lo podés obviar, podés ponerle a tus componentes en Use Client arriba y podés hacer cositas. Seguramente hasta debe tener configuraciones para poder entrar y poder cambiar, ¿no? a que todos sean estáticos. pero es como que te obliga. O sea, la solución de ellos al problema de lentitud es CSS Rendering. Punto. Tratar de que tu aplicación primero sea un SSG, Static Site Generated, y si no eso, eso no funciona, pasa a CSS Rendering. Bien, Static Site Generated quiere decir que tu aplicación entera se ha generado en el servidor, pero entera y se sirve y ya está. El problema es que cuando dependemos de una base de datos muy cambiante y demás, ahí, cada vez que hay un cambio de la base de datos hay que cambiar ese SSG. Entonces, hay que generar otro build y hay que subirlo. Eso no se puede algunas veces. Entonces, por eso va a la segunda de CSS Rendering. ¿Bien? Entonces, esta es una de las cosas que tiene. Eso está genial. Está muy bueno, la verdad. Y después, otra de las cosas que son muy interesantes también que tiene es, como les dije, es una plataforma, tiene un ecosystem, ¿bien? Bastante, muy robusto. Después, otra cosa que tiene, ¿qué es? Bueno, va a tener buen SEO, ¿no? Son medio como sus key features, que es lo que ellos tratan de meter. Entonces, si lo tenemos que pensar, es una plataforma bien orientada al CSS Rendering con un gran ecosistema y orientado también al SEO. ¿Sí? Entonces, ahora que ya sabemos eso, vamos con la siguiente parte. ¿Cuál era? Key features. Bueno, key features. Ahí está mi editor. Hermoso. Entonces, las key features, ¿qué tenemos? Bueno, SEO Optimization. Como ya les dije, esto tiene herramientas para poder mejorar el SEO. ¿Bien? Entonces, es algo que está muy interesante. Como les dije, va a tener SSG, SSG Generated, va a tener Service Art Rendering, va a tener todo ese tipo de cositas, ¿no? De vuelta, mira, como están diciendo, es muy fácil de hosting verser. La verdad que sí, es facilísimo. ¿Bien? Es facilísimo. Entonces, esto está muy interesante para poder optimizar el SEO. También tiene librerías como optimización de imágenes, de todo. La verdad que está genial. Después también va a tener lo que son los Server Components, ¿no? Y los Server Components son justamente estos, componentes, los cuales, ¿qué va a pasar? Son renderizados el HTML en el servidor. Bien, el HTML se renderiza en el Server y una vez que esto ya lo tenemos, esto lo que hace es mejorar el SEO, que es lo que estábamos viendo justamente con Status Generation y Service Art Rendering, porque esto se genera directamente en el servidor, eso se sirve, luego se hace la hidratación, pero en ese tiempo los crawlers pueden acceder y pueden ir a través de los componentes que tenemos y generar la tabla de índices de nuestra aplicación, por lo cual aumenta el SEO. Bien, después, mira, otra cosa interesante, tiene también un Hybrid Approach, bien, que tiene un Approach híbrido, porque podemos hacerlo no solamente para lo que sería SSR, sino que también lo podemos hacer para Client Side Rendering, ¿sí? El famoso Client Side Rendering que es lo que hacíamos toda la vida con Angular desde antes, ¿sí? Bien, entonces, esa es la principal idea. Después, otra cosa muy buena, API Routes, ¿bien? Podemos generar servicios del backend adentro, podemos crear nuestra propia API, ¿por qué? Porque tiene un server y ese server también se puede utilizar para, es el que se utiliza para el Static Side Generation y Static Side Rendering, ¿sí? Static Side Rendering, perdón. Entonces, podemos utilizarlo también para esto. Van a ver que en Angular también lo podemos hacer si queremos, porque es un servidor de Express, por ejemplo, el de Angular que corre atrás, ¿bien? Entonces, podemos hacer esto también. También, otra cosa más que tiene, es lo que decíamos, ¿no? Tiene un ecosystem que es una locura, que desde Bersel, que esto, es espectacular, la verdad, y tiene mucho soporte y quiero recalcar una cosa, que es algo que siempre defendí de Angular, está la Angular Way, ¿qué tenemos ahora? Las Next JS Way, porque ellos sí que tienen como una serie de reglas a seguir para poder crear la aplicación, ¿sí? Cuando nosotros antes tratábamos con React, porque esa es la realidad, bien, Next JS se basa en React, por eso es un React framework, más que framework plataforma, ¿cuál es el problema de React? Que no tenemos algo muy definido, ante un problema tenemos un millón de soluciones y es muy complicado elegir una. pero en este caso, bien, existe la Next JS Way, porque ellos ya te brindan cómo solucionar dichos problemas, ejemplo, el routing de la aplicación, el routing de la aplicación es de ellos, o sea, literalmente, vamos a ponerlo como un apartado, vamos a poner, pero, no, vamos a ponerle a un routing, ¿bien? porque es de ellos, ellos mismos tienen el routing que es el famosísimo, impresionante, increíble, vamos a ponerlo, barrita app, que todo lo que esté dentro de la carpetita barrita app es una ruta, ¿bien? y ya, muy loco, ¿no? muy loco, entonces, estas son las ventajas que tiene, son las features que provee, entonces, además de esto, vamos a tener otra cosita más, ¿sí? que ahora sí, ya se viene con los casos ideales de uso, entonces, ideal use cases, para estos casos de uso, muy bonito, ¿qué va a pasar? bueno, ¿qué tipo de proyectos van a estar buenos para hacerlos con Next.js? primero de todo, es algo que ya lo sabemos, cada vez que veamos SEO, lo sabemos, public site, bien, tenemos una aplicación que es pública, más que site, vamos a poner application, me gusta más application, bien, tenemos una aplicación pública, esto tiene que ir de carácter al público, por lo cual, necesitamos, ¿qué cosa? el SEO, ¿sí? clásico, tenemos una aplicación que pareciese privada, porque es ultra compleja, pero es pública, Amazon, por ejemplo, entonces, tenemos que tener un buen SEO, además de todo ese dinamismo que trae una aplicación como es Amazon, bien, después, obviamente, una e-commerce, hablando de esto, un e-commerce es, a ver, Next.js está muy bueno para hacer una e-commerce, ¿por qué? porque está pensado justamente para sitios complejos, y de alto tráfico, bien, después, ¿qué otra cosita más? Dynamic, Web, Apps, obviamente, tenemos aplicaciones dinámicas que necesitan esto de que si yo clickeo acá, bueno, se me cambia toda la vista por haber tocado ese botón, porque condicionalmente tengo que caracterizar algo en pantalla según la selección del usuario, viene muy bien Next.js, ¿sí? Más con el tema de que podemos poner use client para ver qué cosas realmente podemos hacer, ¿no? De este tipo híbrido, entonces, está muy bien, está muy bien. Después, otra cosa más que tiene, obviamente, React, vamos a poner, sí, based projects, bien, proyectos que estén basados en React, también podemos agarrar un proyectito, bien, dentro de React, y lo podemos mejorar a Next.js utilizando todas las cosas y ventajas que esto brinda, siempre y cuando necesitemos todas estas cosas, ¿sí? Sí, esto es algo que siempre voy a decir, ¿necesitamos utilizar Next.js si yo utilizo React? No, no, es muy fácil, vos entras acá, ¿tu aplicación necesita todo esto? ¿todo esto que está acá? Si me decís que alguna de estas no la necesitas, no uses Next.js, no hay necesidad, la verdad es esa, ¿bien? Entonces, por ejemplo, si no necesitas SEO, ya por ahí Next.js no es para vos, no, puedo decir otra cosa, mucho mejor. Bien, tema de equipos, Team Composition, ¿cómo van a ser los equipos que necesitamos ahora sí para Next.js? Primero de todo, React Developers, ¿no? Necesitamos de desarrolladores que sepan React, que lo entiendan y que sepan el tema de tipo de librerías que se usan, que ya tengan experiencia con Routing, todo ese tipo de cosas. Bien, después, necesitamos, bien, más o menos, así, según lo que necesitemos, Backend Developers. Porque esto es lo que estamos hablando, vos podés hacer un API si querés acá. y lo voy a tirar así, lo voy a tirar así. Vamos a poner Front End, ojo, lo voy a poner, Developers con conocimientos de Backend. No voy a decir Full Stack, no quiero decir Full Stack. Para mí son desarrolladores de Front End que tienen conocimientos de Backend. Bien, ¿por qué? Porque por ahí vos tenés justamente Soft React Developer, estás creando tu aplicación pero necesitas una pequeña API. Perfecto. Esto va bien. Bien. Ahí me gusta. Entonces, seguimos. ¿Qué más vamos a necesitar? Ojo con esto. De vuelta, seguimos con el SEO. SEO Specialist. Damos a alguien que sepa de SEO, que sepa utilizar todas las cosas que brindan Next.js y que sepa cuándo utilizarlas, por qué las va a utilizar, etcétera. Bien. DevOps. Yo estoy hablando de un equipo de vuelta. Estoy hablando de un equipo de empresa, siempre. Entonces, DevOps Engineer. Vamos a necesitarlos. Bien, para poder desplegar nuestro proyecto, bien, mantener toda la infraestructura que estamos haciendo con el Service Rendering, etcétera. Después, obviamente, esto para cualquier proyecto de esta índole, vamos a necesitar un UX UI, Designer, para poder, justamente, crear un diseño al cual podamos utilizar para que los Front End Developers, los React Developers, puedan crear la aplicación. Bien. Ahí va la idea. Listo. ¿Qué les va pareciendo por ahora todo lo que estamos viendo? ¿Van coincidiendo con lo que digo? ¿Piensan que digo tonterías? ¿Qué les parece? La verdad, ¿qué les parece? Voy a hacer una cosa, un segundito. Ahí está. Saqué un poquito de los diagnósticos porque estaban tirando ahí en los títulos, no me gusta mucho. Todo esto, ustedes lo están abordando desde el punto de vista de un arquitecto. Ustedes no son ni Front End Developers ni Back End Developers, son arquitectos. Bien, en este caso, del Front End, son Front End Architects, que es lo que estamos viendo hoy, solamente por la parte del Front End. Entonces, todas estas cosas que yo estoy hablando es lo necesario para un proyecto que necesita de estas tecnologías. ¿Sí? Esa sería la idea. Entonces, no es que estoy hablando de un desarrollador independiente del rol, no, estoy hablando de lo necesario como arquitectos para elegir una tecnología según los requerimientos que tengamos en nuestro proyecto y según las limitaciones y recursos disponibles. Todo eso. Sí, pero ojo, Iván, vos me decís, es que Vercel es muy fácil. Sí, Vercel es muy fácil para desplegar una aplicación y ya está. Hay muchas otras cosas. Muchas otras cosas. Meter Jenkins, meter Continuous Integration, bien, todo ese tipo de cosas no es tan fácil. Ojo, ojo. Bien. Para ser un arquitecto de sueños, me tenés a mí. ¿Podés cerrar los ojos? Y soñar que te caigo así por arriba de tu cama en prendas menores, obviamente, y voy bajando así, despacito, despacito, despacito. Con el bigote que vas así mientras bajo, así, y te doy un besito y soñas. Así. Eso, eso. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Uno, que es un poco un temita, ¿sí? Para mí. Nuxt, el famoso Nuxt. Y van a ver por qué pienso lo que pienso de Nuxt. Espero. Bien, espero a ver si puedo tratar de decir lo que quiero decir con Nuxt, pero bueno. ¿Qué pasa con Nuxt? es un framework que también ya es una plataforma. Vamos a ponerlo. View Framework que tira más también a una platform. Bien, está muy loco. Tiene muchas cosas muy interesantes y muy buenas. Y tiene justamente muchas capacidades otra vez para hacer cualquier tipo de ecosistema. Sí, eso es lo bueno que tiene. Que querés SSR, lo tenés. Que querés SSG, lo tenés. Que querés una aplicación más para el client-side rendering. Bien, pero obviamente lo tenés. O sea, está muy bueno. Realmente, en ese sentido está muy, muy bueno. Entonces, vos podés hacer una aplicación que es muy según lo que tú quieras. Bien, y obviamente se está basando en View, por eso es un View Framework y además de eso también tiene un tipo de arquitectura que se llama modular ¿a quién le suena? Exacto, porque View es un híbrido, es como un hijo, el hijo que me gustaría decir tondo, pero no es tan tondo en este caso. Bien, es el hijo entre Angular y React. Tiene toda la estructura que tenía Angular en su momento con las libertades de desarrollo y comodidades de React. Bien, a mí también me gusta View mucho más que React. No te da menta. Entonces, esa sería la idea. Entonces, ahora sí, vamos a ver lo que serían las Key Features. Entonces, las Key Features en este caso son unas cuantas pero también son repetidas. De vuelta, SEO Optimization. Lo mismo de siempre. Es muy buena para una aplicación que necesita Service and Rendering, que necesita Estatization Generation y demás. Bien, está buenísimo. Sirve mucho para eso. Genial. Siguiente. De vuelta, Modular Architecture. Nosotros podemos extender y customizar más fácil nuestra aplicación porque trabaja justamente con módulos. Bien, es la ventaja que tiene. Tiene una forma muy linda de poder separar en módulos nuestra aplicación, en funcionalidades y poder justamente sectorizar muy bien nuestro código. Tiene muy buena estructura pero sigue teniendo las libertades de React, que es lo que yo les decía. Sigue teniendo esa flexibilidad que en su momento Angular no la tenía. Bien, porque Angular era muy verborrágico para ser un componente que hace un millón de cosas y Vue no. Vue sigue teniendo esa estructura, sigue teniendo sus reglas, está la Vue Way de hacer las cosas pero a la vez ¿qué otra cosa va a tener? Va a disponer de la flexibilidad, de no necesitar tanto para hacer mucho. Bien, entonces eso es lo lindo que tiene. Después de eso, obviamente, ahí viene la diferencia un poco con lo demás, Static and Dynamic Content. Sirve tanto para contenido estático como para contenido dinámico, bien, y lo hace muy bien. Sirux, muchas gracias por ese Tire One y seis meses juntos y Sirux, como siempre, un placer verte acá. Espero que estés gustándote el teclado que elegimos juntos, así que éxitos. Ponerlo en los comentarios que sea verdad. Entonces, bien, tenemos esto, Static and Dynamic Content. Además de eso, tiene la Vue Ecosystem, que es lo que yo les decía, tiene un muy buen ecosistema. Entonces, si vos sos un Vue Developer, va buenísimo. La verdad, va muy bien. Si sos un Vue Developer, que conoces este ecosistema y te gusta. Y después tiene otra cosa que es Automatic Code Splitting. Bien, entonces, ¿qué va a hacer? Automáticamente va a ir justamente haciendo un split, haciendo separaciones del código para aumentar la performance. Bien, que eso está súper interesante. Algún día voy a hacer mi redención y voy a hacer un curso de Vue. No se preocupen y lo voy a explicar. Sí, no se preocupen. Pero, tiene su chile, que está muy loco esto. Entonces, ¿qué Team Composition vamos a necesitar? Bueno, primero, Vue Developers. Esto ya lo hablamos. Damos gente que sepa de Vue, obviamente, que no solamente sepa de Vue, también en su ecosistema. Bien, que conozca su ecosistema. Vamos a poner de vuelta front-end developer con conocimientos de backend. Bien, ¿para qué? Para la parte de service and rendering y si tenemos que hacer alguna otra cosita. Bien, entonces, para ver qué onda. Por ahí necesitamos a alguien que sepa un poquitito de Node, Veno Express, etcétera. Después, tenemos que tener otra vez, porque por el tema del SEO, SEO Specialist. Siempre y cuando estemos hablando de aplicaciones públicas. Bien, después, de vuelta, DevOps Engineer. Bien, para poder crear nuestra aplicación de esta manerita, como siempre decimos, con el CLI, con el Jenkins y todas esas cositas muy bonitas que necesitamos. Y después, también, vamos a entrar un UX y UI Designer. Ahí lo tenemos. Bien, ahí está. Entonces, ¿cuál es el problema que estoy teniendo con Vue? Hasta ahora. Ustedes muchos me lo están diciendo. En Asia, es una locura lo que lo utilizan. Sí, la verdad que sí. Es una locura. Bien, en Asia hay mucho trabajo de esto, pero no es lo mismo. el trabajo que hay de esto en Asia que del otro lado. ¿Y por qué es eso? Acá tenemos todo. Necesitas un SEO súper loco, pero súper loco para contenido estático, rápido. Usa Astro. Si es para eso. Es una locura. Que necesitas algo que tenga justamente, Más robustez, tenga muchísimo para el SEO, para aplicaciones grandes, es que Next.js. Next.js. Y ese es mi problema con Nuxt, que no es mi primera elección para estas cosas porque para mí yo veo que ya hay un framework que hace lo que Nuxt hace, pero lo hace específicamente para esa tarea que yo quiero. Entonces, a ver, si querés meterte solamente en un framework, bien, Vue, como se dan cuenta, sé de todo. Está buenísimo. Pero yo, yo, me tiro más en específico para lo que yo necesito. ¿Se entiende? Específico. ¿Contenido estático? Astro. Robustez y de cara al público. Next.js. Que yo quiero ahora algo, por ejemplo, que va más del lado del privado y que necesita esta robustez también. Angular. ¿Bien? O sea, yo tengo otras alternativas. Ese es mi problema. Si yo optase solamente me meto con una sola cosa y tengo que hacer todo, seguramente dirigiría Nuxt. ¿Bien? Y yo les digo una cosa. Más que piña, que esto, sustan, que bebe, yotai, papá, 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 papá. Aguante Signals. Signals es más sencillo todavía. La verdad, ¿eh? Te puedes crear lo que quieras con Signals. Pero bueno. Y hasta, bueno, tengo cositas. No, no voy a, WordPress no lo voy a nombrar. Porque yo, ahora voy a explicar. Te voy a tirar un WordPress. Pero lo voy a explicar por arriba. ¿Sí? Porque acá estamos hablando de gente que desarrolla. Empecemos por ahí. Uuuuuh. Entonces, ahora después vamos a tener un contrincante groso. Angular 18, ¿eh? Y lo voy a poner con, miren, with ssr, ¿bien? Con service side rendering. ¿Por qué? Porque Angular 18 es otro monstruo. Esto ha cambiado terriblemente en el transcurso de los años. ¿Y por qué? Vos me decías ahí, te iba a mencionar Angular por la robustez. ¿Por qué lo elegiría entre Next.js? Ya lo vamos a ver. Pero la robustez que tiene Angular no la tiene nadie. Ese es el tema. Bien. ¿Qué es verborrágico? ¿Es un poco más verborrágico que el resto? Sí. ¿Pero cuál es el tema? ¿Qué Angular esa verborrajecidad que tiene? No sé ni cómo sería la palabra, la verdad. Es lo que hace que sea tan robusto. Porque si vos tenés unos requerimientos muy bien definidos dentro de tu aplicación, ¿sí? Porque, por ejemplo, trabajas con una aplicación bancaria, Angular es Dios. El problema viene cuando jugás con esa con esa con los requerimientos. ¿Bien? Con esa flexibilidad. Porque si vas cambiando las cosas demasiado, la robustez empieza a ser una traba. ¿Bien? Para prototipar y para ese tipo de cosas. Pero no tampoco ¡Wow! ¡Qué traba que es! Puedes hacer lo que quieras con Angular también. Con cualquiera puedes hacer lo que quieras. Ahora yo voy a hacer unas conclusiones ahora. Entonces vamos a hacer un overview. Obviamente, bien, Angular es de Google, ¿sí? Empezamos por eso. Angular, vamos a poner directamente Google. Además de Google, ¿qué otras ventajas tiene? Porque que sea de parte de Google es una ventaja. Ojo, ¿eh? Ahora le voy a explicar por qué. Entonces, tiene un ecosistema impresionante, además de eso, es una plataforma, ¿bien? No le digan que es un framework porque es una plataforma, tiene todo un ecosistema impresionante con mil millones de cosas y es muy riguroso. La verdad, César, es muy estricto y eso a mí me gusta. Viene sí o sí que tenés que utilizar Tyscript, también utiliza clases todavía, ¿sí? Utiliza clases. Entonces, esto que estamos viendo acá, estas tres cositas que estamos viendo acá, son muy importantes para lo que va a definir el resto de lo que vamos a escribir, Ojo con esto. Entonces, ¿por qué puse Angular 18 y no puse Angular en otras versiones? Por un tema muy específico. Angular 18, como se los dije de vuelta, es otra cosa. Angular 16 introduce un cambio radical en el paradigma de cómo vamos a trabajar con Angular. Angular 17 lo pone en prueba, Angular 18 casi lo perfecciona. Ojito con esto. Entonces, ¿por qué es tan importante esto que les estoy diciendo? Y se lo voy a decir con esto. Escuchan al desarrollador, ¿bien? Escuchan a su comunidad. A diferencia de React, que ha esperado mil millones de años para eliminar algo tan simple como ¿por qué miércoles como desarrollador yo tengo que manejar el sistema de memoria del lenguaje, bien de la tecnología mejor dicho, cuando eso es obvio que lo tendría que hacer el framework? ¿Por qué yo tengo que andar haciendo use Mimo, use Callback, esto, el otro, el otro, en vez de hacerlo ellos mismos? ¿Qué necesidad tenemos? ¿O no? Y han esperado un millón de años para llegar a React 19 y recién ahora lo van a eliminar y dicen, ay, es que ahora va a ser automático. No tendría que haber estado ahí desde el primer lugar, empezamos por ahí, pero bueno. Entonces, ¿por qué yo digo que escuchan al dev? Porque sí, React también, la gente de React escuchó al desarrollador y lo van a quitar, buenísimo, tardarán un millón de años. Ellos tienen un plan de que máximo va a haber más o menos unos seis meses hasta una nueva feature. ¿Bien? Y a medida que van sacando las features, o sea que, digamos, dicen, la comunidad están locos porque necesitan esto. Saquémoslo y apenas lo tienen, ¿qué hacen? Release, lo sacan y otra cosa que tienen, retro compatibilidad. hay mucha gente que tiene miedo de emigrar a una versión más nueva en React. ¿Para qué? Digo, de en Angular. ¿Por qué? No pasa nada. Si vos te cambiás a otra versión nueva, ellos, les digo porque yo estuve hablando con Smart Thompson, que es uno de los grosos ahí adentro, y él mismo me dijo, mirá, en el equipo de Angular estamos locos con la retrocompatibilidad, que es un arma de doble filo. Por un lado, estamos muy contentos porque a la gente le estamos proveyendo que, bueno, si hay una versión nueva, no pasa nada. Podés utilizarlo nuevo opcionalmente. Mientras, podés seguir, como siempre, es más, hasta el día de hoy podés seguir trabajando con módulos. No pasa nada. ¿Bien? Es verdad eso o no. Pero el otro problema es justamente que ellos tienen que hacer que todas las cosas que ellos saquen sean retrocompatibles. ¿Saben lo difícil que es eso? De sacar una nueva feature que cambia todo, por ejemplo, y que eso sea compatible todavía con módulos. Es un tema. Es un tema muy jodido. Entonces, apenas tienen algo, lo sacan al release. No esperan a tener una versión nueva llena de features. Cada vez que sacan una feature, la van a sacar con lo máximo de seis meses. Y dijeron que esta última versión de Angular, agárrense con esto, va a ser moderna for the following ten years. Diez o quince años, me parece que dijeron. Ahora que lo veo. No me acuerdo muy bien. Creo que era diez años. Pero esto. Dijeron que Angular va a ser moderno y va a estar así, en el pie del cañón, durante más de diez años. Vamos a ver. Vamos a ver. Es una locura. Vamos a ver. Yo le doy mi voto. Entonces, ahí va en el tema. Y obviamente, ahora gracias a todos los cambios que tienen y todo Angular Universal es parte de lo que es la plataforma de Angular. viene ya directamente en el código. Podemos hacer esa vez al rendering. Podemos ahora utilizar Soundless. Pueden hacer mil millones de cosas. Y por ahí digo, es otro monstruo. Entonces, ¿cuáles son las key features? Se viene más, eh. No terminé con Angular, les aviso. Entonces, ¿cuáles son las key features? Bueno, por un lado, vamos a tener lo que sería SCR, bien, pero improvements. Entonces, ¿por qué yo les digo que hay mejoras? Improven. Ahí no. Improven. Ah, no, está bien. ¿Por qué le digo que es una mejora? Porque Angular siempre tuvo service and rendering. El problema es que era un dolor. La verdad es eso. Es un dolor terrible. Antes, para nosotros poder implementar Angular, el SCR en Angular, utilizábamos una librería que venía aparte, que es Angular Universal, que era la peor basura de las basuras del universo. Y ella no sabe. ¿Y por qué era una basura? Porque justamente usaba Universal Rendering, que era, tirábamos las cosas, justamente, pobre, mi teclado casi lo hago a volar, tirábamos las cosas del servidor al frontend, renderizaba una vez, y después lo renderizaba otra vez, y pasaba de SCR a ClientSight Rendering. La pantalla, así, no, no me vengas con eso. Entonces, esto se ha mejorado. Bien, se ha mejorado muchísimo, lo estuve probando, y es una locura. Viene ahora con su propio servidor, y todo como el resto, ¿no? Que de vuelta, no me gusta tanto, pero ellos también lo están revolucionando. Están llevando el Service Rendering un poquito más allá, como dije al principio, porque ahora van a meter dentro de poquitito, por eso no lo puse tanto, ¿bien? El tema del Partial Addression, ¿bien? Hidratación parcial, y también tiene un caché de interacción, es una locura. Entonces, la idea es que solamente aquellos componentes que necesiten hidratarse, esas son las que se van, los que se hidratan. ¿Cómo lo sabemos? Porque tocan un botón, ese botón se fijan por signals donde hizo cambios, y esos son los componentes que se van a hidratar. El resto quedan como están. Buenísimo. ¿Bien? Están cambiando las cosas. Por eso les digo que estuvieron muy metidos en el tema de de Resumability. ¿Bien? Gente, perdón, ya sé que hay preguntas de otras cosas, además que no puedo migrar de lo que estoy hablando porque si no la gente se queda ahí. ¿Bien? Ahí está. A ver, en este caso me dice, una duda de arquitectura hexagonal, lo veo compatible con la mayoría de frameworks, pero con Angular es posible. Pregunto, sí, podés hacer lo que quieras, en verdad, cualquier tipo de arquitectura, pero igualmente la hexagonal architecture para el frontend no la recomiendo mucho. ¿Bien? Porque en el frontend no tenemos múltiples servicios. Sí que lo podría pensar con una clean architecture, ¿sí? Porque en sí nosotros comunicamos mucha información entre páginas y páginas, la verdad que no. Lo máximo que vamos a poder comunicar entre un lugar y el otro es un store, ¿bien? Un global store. Y nada más, la verdad. Y si no, y lo traemos de un endpoint y ya está. Entonces, no lo haría con exam architecture, sí lo haría con un clean architecture para organizar y utilizar la screen architecture para lo que es la estructura de las carpetas, que es mi favorita, por lejos. Bien. Sigamos. Entonces, esta es la idea, ¿no? Partial iteration. ¿Qué otra cosa? Ay, no toqué. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos también TypeScript Base. Utiliza TypeScript, gente. Es lo que hay. Es obligatorio y utiliza TypeScript en todo. En su momento, yo me acuerdo, bueno, mira, hermoso de mi corazón, TypeScript no me gusta Angular. ¿Por qué? Porque usa TypeScript. Justamente, te lo acabo de decir. ¿Pero qué problema hay? Todo el mundo usa TypeScript ahora. Yo creo que ahora, en el 2024, si no sabes TypeScript, no sé qué haces llamándote un frontend. O sea, tenés que saber TypeScript. Es obligatorio. De en serio se los estoy diciendo. Si van a trabajar con JavaScript, tienen que saber TypeScript. Yo no haría una aplicación sin TypeScript. No puedo. No me gusta. No puedo. Me falta algo. En serio. Es muy, muy importante esa hora de escribir. Después, ¿para qué va a servir? Large Scale Applications. Una cosa, rápidamente. Para todos los que me están diciendo, me estoy comiendo los anuncios, ¿qué esto, qué el otro? Hermoso. Los anuncios no los decido yo. Los puedo decidir, obviamente, y están lo mínimo. Y además de eso, tienen Kik. Estoy streamando en Kik. No hay anuncios ahí. Después, en Twitch, si no querés anuncios, un Prime de Amazon que es gratis, no tenés más anuncios durante todo el mes. En YouTube. Estamos streamando ahora mismo. Y esto queda en YouTube. Pues en YouTube también. Bien. Entonces, para que lo tengan. Para que lo tengan. Entonces, va a servir mucho para aplicaciones grandes como lo que decía, ¿no? Nosotros tenemos aplicaciones que son grandes. Necesitamos, justamente, Aplicaciones que son complejas, que son robustas, bien, que tienen requerimientos estables, también, que nunca son de 100% estables, pero ustedes me entienden, ¿no? Esa sería la idea. Después también, tiene API Routes, justamente, ahora esto tiene también un servidor adentro, en este caso, con Express, para poder, justamente, podemos hacer, si queremos, una aplicación de, una aplicación que es de backend con un API y todavía adentro, no hay ningún tipo de problema, es una locura eso. Después también, otra vez, Ecosystem, de un ecosistema que es impresionante, yo creo que el ecosistema de Angular es de lo mejorcito que hay, en serio, es una locura, están continuamente mejorando todo lo que pueda. Después, ¿qué más? ¿qué más? Bueno, y después, el famoso single, Solution, ¿cómo era? Single Solution Approach, ¿bien? Hay una solución para todo, que es lo que yo les decía, en resumen, Angular Way, la Angular Way de hacer las cosas, ¿tenés un problema? Andá la documentación, exactamente, ¿cómo hay que arreglarlo? Está todo pensado, ¿sí? La realidad. ¿Cuánto me costó la transición? No lo puedo hacer todavía, la transición es imposible, por eso es trimito en toda la vez y chao, que sea lo que Dios quiera. La verdad es esa. Me encantaría que la gente, en verdad, se quedase en Twitch, ¿bien? Y hiciera una donación chiquitita para no tener anuncios, en vez de irse, pero bueno, hacemos lo que podemos, captamos la mayor cantidad de gente posible. Bien, entonces, ahí lo tenemos, Single Solution Approach y punto. Entonces, ahora que ya tenemos esto, podemos ir a lo siguiente. ¿Qué era, gente? Ideal, Ideal, Use Cases. ¿Bien? ¿Cuáles son los casos de uso espectaculares? Ah, la transición a TypeScript, perdón. Nada, yo la aprendí apenas salida a otra script y desde entonces, hermoso. O sea, no pasa nada, hay que hacerlo de poquitito, es una transición que hay que hacer de poquitito. Bien, tres casos ideales de uso. Obviamente, Enterprise Applications, lo que ya dijimos, aplicaciones grandes, robustas, que necesiten mucho, ¿bien? Muchas de estas robustez de esta estructura, requerimientos bien planteados, etcétera. También ahora, gracias a las novedades, podemos hacer un SEO Driven Application. Bien, es más, dentro del mundillo ahora de Angular 18, tenemos hasta librerías para mejoras de imágenes y optimizaciones de imágenes. Ojos con esto. Después, seguimos lo que decía, Well Define Requirements. Bien, requerimientos bien definidos. La verborracia que tiene la hermosura esta, necesita requerimientos definidos. Ahora es menos, no les voy a mentir, es muchísimo menos, pero sigue estando. Bien, no es tan fácil como hacer un Export Function y ya está. Bien, hay que hacer una clase, decirle cuáles cosas van a necesitar, importarlas, pum, 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 es verborrágico igualmente. Bien, y después, Long Term Maintenance. Entonces, hacer mantenimiento a largo tiempo. Está fantástico. si das escalabilidad. Bien, escalabilidad. Después, como decía, mantenimiento a largo plazo. Todo el tipo de cosas, angular es Dios. Es muy fácil de hacer. La verdad, es hermoso. Y ahora viene la parte un poco complicada, ¿no? Composición del equipo. Uno más. Team Composition. Entonces, cobre la composición del equipo que necesitamos. Angular Developer. Obviamente. Y, una cosa. Ahí viene justamente lo que dice ahí. Si no sea Angular, bueno, ahí te lo explico. Angular, bien, es una de las cuales tiene una curva de aprendizaje más difícil, pero a la vez es una de las curvas de aprendizaje que más te va a llevar a las buenas prácticas. A medida que vos vas metiéndote en Angular, vas a empezar a aprender a programar como la gente. No te voy a mentir, ¿eh? Es así. Porque necesitas de todo. Necesitas desde saber TypeScript, necesitas saber programación en el resultado de objetos porque utiliza clases, bien, necesitas saber patrones de diseño porque los utiliza mucho, etcétera, 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 etcétera. Enseña muy buenas prácticas. La Angular Way es una muy buena forma de aprender a programar como la gente. Entonces, está buenísimo. ¿Y tenés que lanzarte la última versión? No. Tenés que lanzarte a partir de la versión 14, aprender a trabajar con módulos y luego ir aprendiendo el porqué de las cosas, porqué transicionar a Angular 18, porqué están sacando el zone, ng-zone, porqué ahora se utiliza signals, porqué, 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 porqué. ¿Por qué? Porque las empresas, no todas, están en la versión Angular 18. Es muy difícil un proyecto en Angular 18. Lo máximo que he visto es Angular 16. Siempre a nivel empresarial es mucho más complicado actualizarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cliente es así, por mala suerte. Pero bueno, entonces, Angular developer. Después, también vamos a necesitar otra vez, como ya lo dijimos, ¿no? Frontend con conocimientos de back. Ahí está. Cada vez que yo digo esto, es un full stack, ¿sí? Vamos a decir así, pero para que dejarla ahí. Así nada más. Después, además de eso, SEO specialist. Bien, especialista en SEO. Otra vez, ¿por qué hay que aplicar esto? ¿Dónde hay que aplicarlo? Etcétera, etcétera, etcétera. DevOps, lo mismo. ¿Sí? Siempre para mí hay que tener un DevOps. Digan lo que digan. ¿Que el backend lo sabe hacer? Sí, pero necesitamos una persona especializada. A mí me gusta mucho gente especializada que sepa hacer cada una de las cosas. La realidad es esa. A mí, ¿eh? Entonces, yo siempre voy a pedir por un DevOps o algo por el estilo. Y muchas veces saben que el DevOps es parte del cliente. Porque generalmente vos subís el código al servidor del cliente. Entonces, viene a veces por ese lado. Les aviso. Es un gran depende. Y después, un project manager. Un PM. ¿Por qué? Porque tiene requerimientos muy bien establecidos. Necesitamos a alguien que se base en esos requerimientos. ¿Bien? Que los siga, que los maneje, que los sepa adaptar, etcétera. Esa es la idea. ¿Sí? Damos un project manager para encargarse los requerimientos y también de la complejidad. Vamos a poner empresaria. ¿Bien? Esa es la idea. Y ahí lo dejamos. Y adivinen quién viene ahora. Este es un plus, ¿eh? Que quise agregar yo. Hay dos más que van a venir. No sé si llegamos con los tiempos. Tenemos media horita. Vamos a ver. Esto seguramente sacó más de un video. Les aviso para YouTube, ¿eh? Por ahí un ¿Cuándo uso esto? ¿Cuándo uso esto? ¿Cuándo uso esto? ¿Cuándo uso esto? Y así. Entonces, miren quién viene ahora. SvelteKit. Claro que sí. El hermosísimo y fantástico SvelteKit que es uno de mis preferidos, ¿eh? Eso lo perdió todo y nadie lo usa. No, React no porque tenemos NextGIS. Ahí está. Y ya lo dije. Si no necesitas nada de esas cosas, denuncias las cosas de NextGIS pero sabes React y demás, no te react. Y ya está. Te hablando de todo temas de service rendering y todo novedades, ¿eh? De ese tipo. Entonces, vamos con SvelteKit. Qué lindo que es SvelteKit. La verdad, qué lindo que es. Es una lástima. Y ahora van a ver por qué digo que es una lástima. No, Santiago. Llegás, más o menos. Quedan dos frameworks y ya terminamos. Bien, queda más o menos unos 20 minutitos. Entonces, ¿cuál es el tema? Ahora sí, esto es también esto es un framework pero es un framework como basado en un framework. Es un meta framework, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto se va a basar en Svelte que en sí ya es un framework de JavaScript. Entonces, esto se basa en Svelte. Una de las cosas que se puede hacer que está muy bueno es que esto fue diseñado para hacer, ¿cómo lo puedo explicar? es una solución para aplicaciones que necesitan tanto Cereso Rendering como también Klaisan Rendering, ¿sí? Aplicaciones tanto estáticas como dinámicas. Es una muy, muy buena solución y si es así, en serio, es impresionante. Y además de eso, otra de las ventajas que tiene es que es fácil, otra de las ventajas que tiene es que es siempre tratan de ir a la simplicidad dando performance. Bien, es muy performante, la verdad, es muy, muy performante y las cosas que la verdad me parecen de lo mejor que hay, pero vamos a ponerlo así si les parece. Ahí está. es Developer Experience. La experiencia de desarrollador es muy bonita. La verdad, es muy bonita. Muy, muy bonita la experiencia de desarrollador que es lo que más buscan ellos. Es muy fácil, la verdad, es muy bonito. Entonces, de vuelta, vamos a ir a las Key Features. Vamos a hacer una de Back también, no se preocupen. Vamos a hacer una de Back. Estoy trabajando en eso. Entonces, otra vez, SEO Optimization. Vamos a necesitar, bien, el SEO, perdón, vamos a brindar un muy buen SEO. Está pensado también para ese lado, no se preocupen, está muy bueno. Esto es algo que me gusta mucho, cero configuración. Bien, trata de que todo salga out of the box, se llama, directamente, sin hacer ningún tipo de configuración. Esto me encanta. Me encanta. Y lo bueno que tiene es para nuevos proyectos, bien. Siempre que quieras hacer un nuevo proyecto en SvelteKit, es instantáneo. Realmente, muy, muy bueno. Obviamente, tiene service rendering por el tema del SEO. Tiene statusization generation, también. Además de eso, tiene algo muy parecido a lo que hace Next.js, bien, que es lo que se llama File Base Routing. Eso quiere decir que se va a basar en los archivos para generar routing, como lo hace con la carpeta app. Además de eso, performance. Es muy rápido. Sí, me encanta. Es muy rápido y lindo. Te sigo diciendo, me encanta. Y es muy flexible. Muy flexible. Y esto hace que a mí sea uno de mis preferidos. Realmente, me apasiona. Pero no mucha gente lo utiliza. Ahí está el problema. Dentro del mercado, un temita. Entonces, ahora, ¿qué tipo de equipo necesitamos? No, perdón. El ideal use cases. ¿Cuáles son los casos de uso predilectos para SvelteKit? De vuelta, aplicaciones con SEO. SEO-driven applications. Esto va muy bien. Después, otra vez, static and dynamic applications. Bien, lo mismo. Tanto es para contenido estático, para cosas que son muy dinámicas, muy cambiantes, que necesitan interacción. Va muy bien. Después, obviamente, el tema de la developer experience para mí es algo que hay que resaltar. Está muy, muy bueno. De en serio. Si vos querés que tu equipo quiera hacer un proyecto de una forma, vamos a decirlo, feliz, bien, feliz, que estén, que tengan facilidades, bien, a la hora de desarrollar. Resumen, que se sientan cómodos. ¿Cómo te lo digo? Svelte Kit para vos, la verdad. Y después, otra vez, el High Performance. Porque eso es lo que ellos buscan, La Alta Performance. Entonces, se van a beneficiar de lo que trae Svelte Kit. Entonces, una cosa también, que me olvidé en las key features, reactivity, model, que para Svelte Kit las cosas reaccionan. Bien, yo tiro eventos y las cosas reaccionan a dichos eventos. Esa es la idea. Y ahora sí, el Team Composition. Falta un framework más todavía, ojo. Falta uno más. El Team Composition, necesitamos, obviamente, como siempre, Svelte Kit. Svelte, vamos a poner, Developer. Bien. Necesitamos un desarrollador que sepa de Svelte. Empecemos por ahí. Nuevamente, vamos a necesitar un frontend con conocimientos de backend. Bien, para toda la parte del servidor. Después, necesitamos SEO Specialist. De vuelta, para ver qué utilizar para mejorar el SEO. De vuelta, Dev Ops Engineer. Y por último, de vuelta, UX UI Designer. Y ahora, ¿quién se viene? Quick. Claro que sí, lo tenía que decir. Lo tenía que decir. Y yo lo voy a decir muy fácil. Bien. Yo lo llamo el framework revolucionario. porque realmente, gracias a Quick, han cambiado las cosas. Yo siempre lo que digo es esto. No importa si se va a utilizar, si no se va a utilizar en el ambiente actual empresarial, pero lo que vino a hacer lo hizo. Que es mostrar a la gente que estaban haciendo las cosas mal. Que con Service iRendering no se solucionan los problemas. Quick introduce un concepto que es el de Resumability. Nosotros, cuando trabajamos con Service Rendering, ¿qué es lo que pasa? Desde el servidor enviamos el HTML y el JavaScript. El browser dice y me quedo con el HTML y chau chau lo muestra en pantalla y cuando se hace la hidratación lo que va a pasar es que el servidor manda de vuelta y ahora se y se queda con el JavaScript y los unifica. Entonces, hay que hacer como dos implosiones dentro del browser. Bien. Entonces, Quick lo que dijo es ¿y por qué? Vamos a hacer un cambio. Vamos a mandar todo de una. Voy a mandar el HTML pero en vez de mandar el JavaScript voy a mandar un JSON. Un JSON, sí. Y cada elemento interactuable va a tener un ID. Y lo que vamos a hacer es que cuando la persona cliquee en ese elemento interactuable vamos a utilizar el ID del componente del elemento mejor dicho y lo vamos a utilizar como índice en el JSON. Y en ese JSON ¿sabe lo que hay? Sus instrucciones. Bien. Sus scripts. Entonces, si vos tocas un botón eso es lo que hace tiene un ID submit button ¿bien? Button va al JSON se mete se fija que es el submit button y dice hay que hacer un submit en tal lado en JavaScript. Pum ejecuta ese método. Hermoso. Hermoso. Más rápido que eso no lo sé. Entonces, esto ha dado el pie a que las cosas mejoren. Es como lo que dicen siempre ¿no? Siempre que haya competencia las cosas mejoran y esta es la idea. ¿Bien? HTMX tengo un curso de HTMX si querés en YouTube. Me encanta HTMX a mí. Me parece súper súper loco. Entonces, esta es la idea ¿no? Entonces, esta es la idea de Quick y ¿saben quién lo hizo? Misco, que es el creador de AngularJS. ¿Bien? Buenísimo. Entonces, ¿qué key features tiene? Lo que ya hablamos, ¿no? Instant loading, carga instantánea, literalmente es así, porque no tiene nada. Bien, no tiene JavaScript, no tiene nada. Después, lo que se llama lo de resumable apps, aplicaciones que tiene el resumability, ¿sí? Y una de las cosas que tiene la cualidad esta es que las aplicaciones van a poder resumir, esto es una locura, resumen interacción donde el usuario la dejó en el servidor. Por eso es resumability. ¿Bien? Yo puedo salir volver sin tener que re-ejecutar código. Hermoso. Y después, otra de las cosas buenas que tiene obviamente es el SEO Optimization, que esto ya lo tuvimos hablando, ¿no? Ahí está. Después, otra cosa más es el de Fine Grain, se llama Lazy Loading. Esto es Lazy Loading al millón, o sea, solamente va a cargar las cosas cuando yo hago clic, ¿bien? Es una locura. Scalability, obviamente, esto va escalando de manera casi infinita, solamente esto escala a medida que la gente cliquee, o sea, espectacular. Entonces, está muy bueno. Hay más cosas, aunque no lo crean, hay más cosas. Por ejemplo, ahora, algo que están tratando de meter, pero por eso no lo puse, es que van a hacer algo como hace Astro. Vas a poder crear componentes que Quick, perdón, que sí, que Quick transforma a Quick. Entonces, vos podés decir, yo tengo un componente en React, con sus librerías de React, perfecto. Quick va y lo quickifica, se podría decir, y lo pueden utilizar en Quick. eso está muy loco, pero no lo voy a poner todavía, no lo voy a poner todavía. Y después, de vuelta, Team, perdón, Ideal Use Cases, ahí está, y para los Ideal Use Cases, vamos a tener, obviamente, High Performance Applications, ahí lo tenemos. Tenemos High Performance Applications, aplicaciones que necesitamos una gran performance, justamente por esto se carga instantáneo, solamente cuando cliques te traen las cosas, o sea, hermoso. De vuelta, vamos a necesitar un Frontend con conocimientos de Back. Cada vez que digo esto, piensa en Frontend con conocimientos de Back o Backend con conocimientos de Frontend, bien, justamente para trabajar entre el Quick y lo que se necesite en el Backend, y también vamos a tener los CEO Specialist, Specialist, bien, ahí lo tenemos. Y otra cosita más, vamos a intentar otra vez el DevOps Engineer y el UX UI Designer, ahí lo tenemos. Bien, esta es la idea, esta es la idea de todo. Entonces, gente hermosa de mi corazón. Hay una conclusión de todo esto y es una muy, muy fácil. Cualquier cosa sirve para cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿En serio? ¿Estamos de acuerdo con todo esto? ¿Cualquiera, de cualquiera de estos frameworks sirve para hacer lo que queramos? Porque todos llegan a la misma conclusión que es hacer una aplicación. La única diferencia es que algunas lo hacen mejor que otras en algunos aspectos. Por eso también, yo lo que digo siempre es, fíjense en la composición del equipo. ¿Tenés esta gente? Bien. Después, ¿necesitás estas features? Etcétera, etcétera, etcétera. Es como lo que yo les decía. Yo sí quiero hacer una aplicación estática. La puedo hacer en Angular, la puedo hacer en Next, la puedo hacer en Astro, la puedo hacer en Quick, la puedo hacer en SvelteKit, la puedo hacer en Next.js, la puedo hacer en lo que quiera. ¿Qué importa? Pero, si mi proyecto tiene requerimientos muy grosos, así muy polenta, que son estables, necesito robustez, Angular, tengo un proyecto, necesito flexibilidad, necesito prototipado, necesito... SvelteKit puede ser buena opción, Nux puede ser buena opción, Next puede ser buena opción, que necesito un super SEO con contenido rápido, estático, performante. Astro puede ser una muy buena solución, QuickShades puede ser una muy buena solución, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, pueden hacer lo que quieran. Realmente, pueden hacer lo que quieran. Esa es la magia de la arquitectura. La arquitectura, en verdad, es solamente buscar la mejor forma de llegar a un resultado para llegar ahí cómodos. ¿Bien? Y eso ha sido todo por hoy. Y esto, gente, no se preocupen, porque después el video subirá al libro. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!